Estamos esperando a mañana domingo, que arranca la segunda temporada de Casa del Dragón, porque a nerds, nerds y medio y doble y triple. Mirá dónde estuvieron. Ahí está Sombra del Dragón en Nueva York. Porque en esta segunda temporada que arranca mañana, que la podés ver por HBO, que la podés ver por streaming por Max, todos los domingos un capítulo nuevo, tenés que elegir tu bando. Uy, mirá qué lindo. Si te pones de un lado o del otro, si te pones del lado negro o del lado grande. No, estoy viendo el puente de Brooklyn, que están de un lado, las banderas verdes son los Hightower, las banderas negras que están del otro lado son los Targaryen. Estamos hablando de la segunda temporada de La Casa del Dragón, que tuvo una pausa larga, que terminó con dos dragones peleando en el aire, temporada 1, y que arranca ahora en las próximas horas por HBO y por Max. Pasa que Santi y yo tenemos como una rama de la familia 1, una rama de la familia 2, y estamos jugando un poquito con todo eso. Chicos, somos Hightower, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? No, somos Targaryen, los originales. ¿Somos todos Hightower? Es la cuestión de, en la fantasía medieval, casi, hay una cuestión muy contemporánea, que es que la familia que vos apoyás obtuvo el poder gracias a una mujerzuela que llevaron a casarse con un rey moribundo. Pero el rey es el rey, chicos, se acabó. Basta, discusión. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Mañana a la noche, arrancamos. Todos los domingos un capítulo, ocho capítulos por HBO y por Max.